Con el fin de que disfrutaran de un día de campo, es que los 37 estudiantes de la S en Pérez de León participaron de un día especial y diferente en una finca privada en esa misma comunidad. La actividad fue organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno y es que también en este día de campo un grupo de estudiantes de la escuela, la S en Pérez de León también participaron de esta actividad y aquí los tenemos todos. Y queremos conocer en SNSURNOTICIAS hoy que aprendieron en esta oportunidad, que conocen ellos de la finca, porque es importante sembrar árboles y muchos de ellos también nos van a dar la opinión aquí por supuesto. Los pequeños jugaron, observaron animales y sembraron unos 200 árboles donados por la Fundación Sembrando Agua. Muy divertido estar con toda nuestra comunidad y también que hay que cuidar mucho la naturaleza y también cuidar los animales. Yo aprendí que hay que cuidar la naturaleza y que hay que sembrar los árboles y que los animales hay que cuidarlos porque son muy importantes para la naturaleza y que cada vez que uno siembra los árboles tiene que ser con mucho amor. ¿Y por qué con mucho amor? Porque los árboles es algo de lo más grandioso que puede haber en el mundo. Hay que cuidar mucho los árboles, cada vez que los sembramos hay que sembrarlos con mucho amor. ¿Y sembrar arbolitos usted sí? Sí. ¿Y le gustó? Hay que cuidar bien los animales porque ellos son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque ellos los dan leche y los dan carne. La experiencia para ellos fue muy agradable. Que hay que cuidar el ambiente y no tirar basura. ¿Y qué hizo hoy en este día de campo? Sembrar, acariciar unas ovejas. ¿Y cómo se siente después de haber hecho todo eso? Bien. ¿Contento? ¿Te gustaría volver a repetir el día? Sí. Que hay que cuidar los árboles porque los dan frutos. ¿Y qué hizo hoy durante el día de campo? Tocar las ovejas. ¿Y le gustó así? Sí. Hoy sembramos árboles, acariciamos a las ovejas y jugamos y alzamos a las ovejas. Que hay que cuidar los árboles con mucho amor y después acompañar a nuestros amigos y jugar mucho y cuidar la naturaleza. ¿Y por qué es importante cuidar la naturaleza? Porque nos dan fruta, nos dan oxígeno. Para crear conciencia a los niños de la importancia de lo que es la preservación ambiental. La escuela o las escuelas del Cantón de Pérez de León ahorita están en el programa de Bandera Azul. Entonces el hecho de que se den este tipo de invitaciones nos ayuda para el trabajo que estamos realizando a nivel escolar en la concienciación del ambiente con los niños. Realmente pues ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo además de la parte de las, de las, de lo que es la siembra de árboles, pues también los niños pudieron observar las ovejas, las vacas, algunos animales que algunos inclusive no conocían, ¿verdad? Porque no son propias de este cantón. Bueno y es que después de escuchar los testimonios de los pequeños quienes disfrutaron un día completamente diferente acá en una finca privada ubicada en la comunidad de la ESE. ¿Por qué se organiza precisamente este tipo de actividades por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Qué es lo que se busca fomentar? Veamos la siguiente nota. Los propietarios de la finca trabajan actualmente en armonía con el ambiente y esperan obtener pronto el galardón de Bandera Azul ecológica en la categoría del cambio climático. Ellos se dedican principalmente a la actividad ovina. La población aún no consume en gran cantidad la carne de cordero. Por esa razón es que varios productores de la zona están trabajando en la creación de una agrupación con el fin de buscar un mayor mercado. También hacen este tipo de actividades para motivar a la población y que conozcan más de la producción. La finca es una herencia de mi papá y que ahora la estamos explotando. Tenemos ovejos, estamos participando en Bandera Azul ecológica. Entonces invitamos a la gente del pueblo, la ESE, a la escuela para sembrar árboles, para que vean la naturaleza, los animales y estar apoyando aquí al pueblo. Este tipo de días los promueve el MAC para que desde pequeños aprendan sobre la vida en el campo. Hemos hecho estas actividades con las escuelas que son Bandera Azul ecológica también y arrimando a los productores, a los agricultores que ahora están en la categoría agropecuaria. Dentro de esta categoría es muy importante la protección del agua, la protección del suelo y el uso de agroquímicos y el no maltrato a los animales. Y como en esta finca se está cumpliendo todos esos principios, hemos creído importante haber invitado a los niños que vinieran acá y las mamás y toda la gente que llegaron. Por esa razón instan a otros productores a realizar actividades similares. Así que la invitación es para los demás finqueros que nos puedan estar escuchando el día de hoy. sepan que estamos llegando a las fincas con este programa, se pueden certificar, todavía hay tiempo hasta el 30 de este mes, para inscribirse. Los compañeros del Ministerio de Agricultura de todas las agencias tienen los formularios y pueden darles todas las indicaciones. Bueno y es que de esta manera los estudiantes de la escuela, precisamente de la S, vivieron un día más allá de las aulas, acá precisamente en la comunidad donde ellos viven. Y cerramos dejándoles a ustedes estas hermosas imágenes, estas panorámicas que nos muestran un bello paisaje de lo que es la localidad de la S en Pérez Celedón. Gracias por ver el video.